Elementos de la Fiscalía General de Nayarit detuvieron a un sujeto presunto homicida de una mujer que fue hallada sin vida al interior de un banco en octubre pasado en Puerto Vallarta. Atendiendo a una solicitud de colaboración por parte de la Fiscalía de Jalisco, la Fiscalía General de Nayarit, a través de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutó una orden de aprehensión en la ciudad de Tepic contra Sergio Arturo N. por su presunta participación en hechos que, según apreciación de la ley, configuran un delito de homicidio. Se tiene conocimiento que el día 31 de octubre del año 2022 se reportó al 911 el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer al interior de una sucursal bancaria en Puerto Vallarta, Jalisco, frente a la Plaza de Armas. Agentes de la Policía Investigadora de Jalisco adscritos a Puerto Vallarta serán los encargados de trasladar al imputado y posteriormente ponerlo a disposición del juez de control de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral para dar continuidad a los trámites legales que establecerán su situación jurídica. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Enrique Tellez Nava.